Muy bien, pues querido Enrique, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias a ti. Este tema del Alzheimer es algo que no queremos sufrir, si ya de por sí nos pasa, y a mí en lo particular, cuando estoy muy cansado, me olvido de muchas cosas. Cuando no dormí bien, o me he desvelado, o ha sido un día agotador, siento que la memoria se me va, y me siento perdido de no acordarme el nombre de muchas cosas, o tener, y me ha pasado en el programa, tener retraso de memoria, le llamo, traigo 20 minutos de delay, y luego me voy acordando de ciertas cosas. Y eso es solamente quizá por el cansancio, pero esto del Alzheimer, que más de 47 millones de personas en el mundo ya tienen Alzheimer, y que se va a duplicar hasta 74 según el algoritmo para el 2030, me parece tenebroso, es como entrar en una casa de los sustos, Enrique. Así es. Porque no entendemos el Alzheimer, aunque sí sabemos lo que es, pero no lo sabemos controlar. Así es. En camino para acá me tocó leer un artículo acerca de, creo que publicado por la Secretaría de Salud, donde básicamente había dos puntos principales. Que no se sabía qué causaba el Alzheimer, y tampoco se sabía cómo se puede tratar. El postulado que yo presento a tu audiencia es de que sí se sabe qué es lo que causa el Alzheimer, y también se sabe cómo se puede tratar. De hecho, mañana es el Día Mundial del Alzheimer. Ah, fíjate. Fíjate que a tiempo estamos. Las investigaciones más novedosas y más nuevas que se han hecho han identificado que una de las causas, porque es una situación, una enfermedad multifactorial, pero el primer factor que se identifica, y que además podría ser el principal, es una pérdida del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Básicamente, que el cerebro pierde su capacidad de utilizar glucosa. Que es el abastecimiento de combustible. Exactamente, es el que se acostumbra principalmente que las neuronas utilicen en base al estilo de vida moderno que existe hoy en día. Y principalmente en las áreas que están más relacionadas con las habilidades cognitivas y con la memoria a corto plazo. Las que realmente sufren este deterioro por la pérdida de utilización de la glucosa y lo cual los llevan a una muerte temprana, son particularmente estas áreas que son las sintomáticas del Alzheimer. Ok. Esa es la primera causa, digamos. Y esto se detecta y se puede identificar con unas pruebas de scans de PET, donde se ha visto que pacientes que sufren de una enfermedad tipo Alzheimer o un declive cognitivo temprano, tienen una pérdida de absorción y utilización metabólica de azúcar en estas áreas cerebrales entre el 15% hasta el 45%. ¿La gente obesa entonces tiene menos posibilidad de sufrir Alzheimer? No, al contrario. O sea, más obeso, más carbohidratos, más consumo de carbohidratos. Es correcto. Pero tú me estás diciendo que si consumimos carbohidratos vamos a tener combustible y por lo tanto debería de ser al revés, debería de permitir que eso suceda. No, es como la diabetes. O sea, Alzheimer es considerada como un tipo de diabetes 3, donde en diabetes 2 las células del cuerpo pierden la capacidad de utilizar azúcar. ¿Por qué? Por el abuso del consumo de la misma. Se genera una cosa que se llama resistencia insulínica, por la cual el azúcar deja de poder entrar dentro de la célula para ser utilizada, por el abuso y la sobreexposición de la membrana celular a la insulina. Entonces se pierde ese efecto, hay una resistencia insulínica y eventualmente se lleva un diagnóstico de diabetes. De la misma manera ocurre dentro del cerebro. Es un abuso del exceso de consumo de carbohidratos y de la existencia de insulina en periodos muy elevados de tiempo en el torrente sanguíneo en el cuerpo de las personas que eventualmente llevan a la pérdida también de utilización de glucosa en las neuronas en el cerebro. De hecho hay un libro que se llama Alzheimer Antidote. Exactamente, el antídoto para Alzheimer y habla de una dieta baja en carbohidratos. Es correcto, sí. En términos de causas, obviamente esa es la causa principal y es una causa metabólica, es una causa digamos de estilo de vida. También podemos hablar acerca del diseño del cerebro y qué es lo que supuestamente el cerebro utiliza mejor para producir energía. Y también podemos hablar un poquito de otros factores causativos como puede ser falta de colesterol. O sea, colesterol bajo, más probabilidad de Alzheimer. Es correcto. ¿El colesterol bueno o el colesterol malo? El colesterol en total. Pero si siempre nos están pidiendo que bajemos el colesterol. Sí, pero eso es una, es un poquito mala información en mi opinión. Pero afecta el corazón, afecta el sistema cardiovascular, el exceso de colesterol. Sí, pero el colesterol, la gente tiene que entender lo que el colesterol es. O sea, el colesterol no es una cosa que sea mala. El 25% del colesterol en el cuerpo humano son el cerebro. Es la estructura principal de la membrana celular de todas las células del cuerpo. El 70% del colesterol se produce por el cuerpo, no es de dieta. El colesterol es básicamente, y cuando hay un exceso de colesterol o de placa esteroclerótica, es porque hay una necesidad de utilizar colesterol para algún problema, algún daño a las arterias. Y ese problema y daño a las arterias típicamente puede ser infecciones crónicas, estrés oxidativo o problemas a lo mejor nutricionales. Entonces, el satanizar el colesterol es realmente un error, porque realmente lo que hay que investigar es por qué el colesterol sube en producción del cuerpo humano, en lugar de tratar de bajarlo unilateralmente. Sería como un sistema de inmunodeficiencia, protegiendo, mandando un ejército a proteger X. Es compensación. O sea, el cuerpo produce colesterol para compensar por algo más. Entonces, esto va contra todas las teorías de los cardiólogos en el mundo, lo que tú me estás diciendo. Es correcto, pero yo creo que la información cada vez más nueva que se presenta valida esta posición, y no la posición de que el colesterol hay que bajarlo. El problema es cuando a una gente le dan esos medicamentos estatinos para bajar el colesterol, lo que también hacen es que limitan la disponibilidad de colesterol en el cerebro, y es el 25% de la reserva en el cuerpo humano. Entonces, agravan más la situación todavía. Y ese es uno de los otros factores causativos adicionales a la pérdida de utilización de glucosa en el cerebro. Hay tres o cuatro adicionales también, que además se pueden solucionar básicamente con cambios de estilo de vida y nutrición. El Alzheimer no se puede, según tengo entendido, evitar, pero ¿podemos detenerlo? No, sí se puede evitar. O sea, desde el punto de vista de evitar, es un diagnóstico temprano, se pueden hacer pruebas, sobre todo esta prueba del PET scan para medir el porcentaje metabólico de la glucosa. ¿Qué es el PET scan? Es una evaluación que se hace para, PET significa Positive Emission Tomography, donde miden básicamente el metabolismo a través de inyectar ciertos productos en el cuerpo, y miden como las células del cuerpo, como una película, pero de tu cerebro, internamente de tu cerebro. Son equipos sofisticadones para poderlo hacer. Entonces, sí se puede evitar en ese sentido, y aún así también se puede, cuando ya está iniciado, se puede detener el declive. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene la capacidad alterna de no solamente utilizar azúcar, puede utilizar una cosa que se llaman ketonas. Y las ketonas es un biproducto natural de la quema, de la grasa como una fuente principal de combustible. Y esto viene, yo creo, desde el periodo paleolítico, cuando los seres humanos evolucionamos, donde realmente podríamos a lo mejor comer tres días y luego estar en ayuno cuatro. Entonces, las reservas de azúcar realmente no existen para mantener al cuerpo vivo por más de, a lo mejor, ocho horas. Entonces, ¿cuál es la reserva principal para utilizar combustible, tanto a nivel cuerpo como a nivel cerebro? Es la grasa. Y una de las grasas que se utiliza, uno de los lípidos que se puede utilizar para alimentar al cerebro son ketonas. Entonces, esto es básicamente restricción de carbohidratos para que el cuerpo produzca las ketonas a través de la quema de la grasa o suplementar ciertos aceites que favorecen la producción de las ketonas en el cerebro. Digo, en el hígado para ser utilizadas en el cerebro. Y entonces, las células que estaban muertas o dormidas por la falta de utilización de glucosa despiertan. Y las conexiones neurales, neurales y los circuitos neurales que se habían perdido se pueden restablecer. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Enrique Molina de Clínica BeWell, de esta clínica de bienestar y estudio de todas estas técnicas e información nueva para el bienestar del cuerpo. Y volvemos, soy Eddie Warman, siempre 88.9. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Continúo platicando con Enrique Molina acerca de... Él es el fundador de esta clínica BeWell, una clínica de bienestar con muchas innovaciones. Y estamos hablando sobre Alzheimer, los carbohidratos... O sea, mucho carbohidrato puede afectar Alzheimer, puede producir Alzheimer, puede aumentar el Alzheimer. Esa es la teoría. Esa es la suma. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y qué sucede? ¿Y qué es el siguiente paso? Pues mira, yo creo que lo importante es que la gente entienda de que lo que comúnmente se entiende por Alzheimer, hay unos postulados totalmente diferentes que realmente sacan a Alzheimer de una sentencia de muerte, básicamente. Y que si se detecta tempranamente se puede revertir o se puede reducir drásticamente el descenso de las personas. Lo importante es obviamente buscar gente que sepa qué hacer al respecto. Nosotros somos una clínica que podemos ayudar a la gente que le interese. Y si quieren básicamente cambiar un poco el estilo de vida, definitivamente reducir el consumo de carbohidratos, incrementar los consumos de grasas saturadas, poliinsaturadas, monosaturadas y grasas animales. Bajar el consumo de carbohidratos, principalmente comer muchos vegetales orgánicos si es posible, con bajo contenido glicémico. Eso es parte de lo que se puede hacer. Y consumir aceite de coco, que es el que tiene este tipo de aceites especiales que ayuda al cuerpo a producir las católicas. Pero el aceite de coco no lo puedes calentar, no es muy bueno para calentarse. No, con tal de que se utilice, pero temperaturas más o menos bajas. Pero, por ejemplo, todos los aceites poliinsaturados que se utilizan hoy para cocinar hoy en día, pues son una fuente bastante elevada de estrés oxidativo, que es una de las causas también principales del Alzheimer. ¿Por ejemplo, ese aceite de aguacate? Eso es más o menos monosaturado, eso está más o menos bien. Si alguien necesita, quiere, bueno, sabe o vive con alguien que tiene Alzheimer o tiene alguien cercano o posiblemente empieza a sentir esos síntomas de olvidarse de las cosas, que puede llegar a olvidarse a respirar, olvidarse a, bueno, puede ocasionar la muerte, porque olvidan respirar, eso es muy importante, olvidan comer, olvidan todo, no se dan cuenta de nada. ¿Cómo pueden hacerse estas evaluaciones y saber si son candidatos a una dieta más balanceada? Yo creo que todo el mundo es candidato a una dieta que consuma menos carbohidratos, punto y aparte. No solamente la gente que tenga señales tempranas de pérdidas de funciones cognitivas. Todo el mundo vería, en mi opinión, cambiar una dieta más baja en carbohidratos, más alta en proteínas y grasas. Hay un estudio que se puede hacer, que es el estudio de utilización metabólica de glucosa en el cerebro, principalmente en el hipocampo. ¿Utilización metabólica? De glucosa. De glucosa, ah. En las áreas especialmente diseñadas para la memoria y las habilidades cognitivas, como el hipocampo. Y los principales hospitales de México tienen equipos para poderlo hacer, la UNAM, el Ángeles, el ABC. Son pruebas, no son pruebas baratas, pero son pruebas para identificar tempranamente qué tanta pérdida de utilización de glucosa ha habido en el cerebro y qué tan emergente es una intervención adecuada para que la gente recupere sus funciones, porque sí se pueden recuperar. Si alguien quiere más información, hay página de BeWell. Sí. La página de BeWell es www.bewell.mx. BeWell como de estar bien. Y ahí viene en el contacto, información para poder llamar a la clínica y visitarnos. Estamos en Arcos Bosques y hacer una cita para hablar con el director médico de la clínica y explorar la posibilidad de atender al paciente que tenga interés en ver opciones de Alzheimer. Y no es que tú estés vendiendo estas pruebas porque tú no haces la prueba de utilización de glucosa en el cerebro. No, nosotros ofreceríamos un tratamiento y una supervisión de un tratamiento. Muy bien. Enrique Molina, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias.